Entonado por la victoria frente a Argentina, el centenario era el epicentro de una nueva presentación de Uruguay. El equipo de Bielsa venía con un antecedente magnífico, que era ni más ni menos que haber vencido a la Argentina, con una actuación muy sólida, muy convincente desde todo punto de vista del equipo uruguayo. Uruguay se lo llevó por delante a campeón del mundo y no cualquier equipo en este momento está en condiciones de hacer algo semejante. Y lo hizo con mucho criterio, con mucha holgura, con mucha tranquilidad, incluso desde lo atitudinal, provocó que en la Argentina mucha gente estuviera enojada y se preguntara por qué Argentina jugó como jugó. Y creo que para encontrar las razones o los motivos por los cuales Argentina jugó como jugó, hay que destacar lo que hizo Uruguay. Incluso el capitán argentino llegó a decir que los rivales debían ser más respetuosos porque Uruguay no tuvo ningún tipo de respeto. Y yo creo en el respeto bien entendido. No entiendo mucho eso de ser respetuoso, ser joven, ser grande. El fútbol es fútbol y si hay uno que pone fuerte, hay otro que le contesta. Y las cosas terminan donde iniciaron. Este es mi parecer, este es mi punto de vista, aunque en las últimas horas jugarte, no entiendo mucho por qué, se ayudó a pedir disculpas y a decir que no le gustó lo que él mismo vio de su imagen en el partido. Yo lo entendería como una reacción de juego donde en ese juego de palabras entre él y de Paul, uno decía cosas tapándose la boca y el otro le contestó que se fuera a lavar los dientes. Entonces la verdad que no me pareció nada extraño. Ahora, Uruguay tenía una gran responsabilidad. Vieron que los equipos después de un gran cimbronazo suelen desmoronarse, suelen bajar los brazos o oponer una resistencia diferente. Hoy tenía una gran posibilidad porque jugaba contra uno de los rivales más frágiles que tiene la eliminatoria. Pero insisto, después de un gran golpe, a veces te aburguesás, a veces te relajás, a veces bajás los brazos, y la dinámica no es la misma. Bueno, quiero decir que el equipo uruguayo hoy estuvo muy bien, que el nivel de De la Cruz cada vez es más alto. No desconozco lo que es el rival. Bolivia venía de conseguir su primera victoria, pero abusándose de uno de los peores Perú que registra la era contemporánea. Entonces, sin desconocer que Bolivia venía de su primer triunfo, y que también venía mejorado, uno tiene que decir que es uno de los dos rivales más frágiles que tiene la eliminatoria junto a la selección peruana de fútbol. Y estaba la gran posibilidad que en condición de local Uruguay sortear este obstáculo. Y lo sorteó, pero hay maneras y maneras, y creo que la manera de Uruguay fue una consolidación de lo que viene provocando, una consolidación de lo que viene haciendo, logrando ilvanar su tercer triunfo consecutivo, si no me equivoco. Tercer triunfo consecutivo o el cuarto? El cuarto creo que es. Y demostrando que está para soñar con un delantero que está muy enfocado, con un gran nivel de De la Cruz. Creo yo que De la Cruz llegó a la selección para quedarse para siempre, con un Valverde que es una figura descomunal del Real Madrid. Hoy jugaba Bentancur justamente por la suspensión de Ugarte, con un gran trabajo de Pellistri y con la consolidación del goleador. Porque al goleador lo conocemos hace mucho, su pase del fútbol de Portugal al fútbol de Inglaterra fue realmente resonante, fue impactante la cifra que se pagó por él. Porque sus goles en Inglaterra los vemos, pero la selección uruguaya como que tenía una cuenta pendiente. Claro, pobre Darwin había vivido a la sombra de Suárez y de Cavani. ¿Cómo exigirle tanto a alguien que ha jugado muy poco? Pero bueno, ha pasado el tiempo, Darwin se ha quedado con la nueva titular, aunque hoy haya usado la 19. Y obviamente la exigencia, las miradas, la presión estaban sobre Darwin Núñez, que ha logrado iluminar varios partidos seguidos convirtiendo goles. Creo que hoy llegó, si no a los 10, a los 8 o 9 goles con la camiseta uruguaya. Recién empieza el camino de Darwin Núñez en la selección uruguaya de fútbol y habrá mucho por delante. Pero está claro que Marcelo Bielsa ha armado un equipo muy competitivo, que le toca administrar riqueza. Esto por lo menos es lo que creo yo, porque he mencionado a jugadores, para mí José Magiménez es de los mejores 10 centrales del mundo, porque Ronald Araujo juega muy bien, porque Viñas juega muy bien, porque Maxi Araujo también juega muy bien, porque Joján de Arrascaeta es un jugador descomunal, porque hoy no tuvo Ugarte. Creo que le toca a Bielsa administrar un momento de riqueza del fútbol uruguayo. Entonces, esto obviamente entrega ciertas facilidades para un técnico que ha mostrado ser avesado, que ha mostrado ser un conocedor, pero también que ha tenido muchos traspíes en su carrera. Y yo creo que cuando no dirige equipos de elito, cuando no dirige superplanteles como el de Argentina o este de Uruguay, Bielsa también tiene dificultades como lo tiene cualquiera, porque no olvido su gran campaña en el Leeds, pero dirigía a uno de los equipos en ese momento con mayores posibilidades económicas que tenía el Championship, la segunda liga de Inglaterra. Entonces, evidentemente a Bielsa le resulta mucho más fácil administrar riquezas que administrar pobreza. Tal vez esto le pase al 95% de los entrenadores, menos que a Russo Lombardi. Es mucho más lindo y mucho más fácil cuando dirigís grandísimos jugadores. Y eso creo que le toca a Bielsa. Seguramente será uno de los motivos por los cuales Bielsa aceptó el convite, aceptó la invitación y le pagaron el contrato suculento de más de una decena de millones de dólares cuando lo convencen para que sea el técnico con renovación automática en caso de clasificarse en la Copa del Mundo. Y si sigue de esta manera, no solo podrá soñar con la clasificación en la Copa del Mundo, sino también con ganar la eliminatoria, como ya lo hizo con la Argentina, aunque aquel no es un buen recuerdo porque después de ganar la eliminatoria, Argentina se quedó afuera en primera ronda de la Copa del Mundo de 2002. Pero viene muy bien Uruguay. Viene muy bien. Hoy jugó un partido muy sólido. Lo empieza ganando rápidamente con el desborde de Pelistri, que parecía Antonio Alzamendi, desbordando por la derecha y dando un pase perfecto atrás para que de volea le pegue Darwin Núñez y la cruce. Y ahí abrir, destapar el camino que de alguna manera uno sabía que iba a suceder. Creo que las apuestas lo indicaban, todo el mundo sabía y creía que Uruguay era archifavorito frente a Bolivia jugando en el Centenario y sobre todo por lo que habíamos visto por el nivel que había exhibido Uruguay hace nada menos que unos días, el último jueves, en la mismísima bombonera. Lo destraba con Darwin, después encima la mala fortuna de Vizcarra, Villamil, una jugada pocas veces vista, un arquero que va a rechazar, la pelota que le pega en la espalda a su compañero y lo vence ante ninguna posibilidad de reacción. Hizo estéril cualquier tipo de movimiento de los compañeros también. Y el 2 a 0 era cuestión juzgada. Yo creo que el 1 a 0 ya era cuestión definida. El 2 a 0 lo catapultó definitivamente Uruguay a tres puntos tranquilos, al trote, a tal punto que cuando logra el tercer gol, otra vez con Darwin, otra vez con un desborde por la izquierda y una muy buena definición, elevándose y cabeceando del delantero de Liverpool, hasta se permite Bielsa devolverle a Suárez un ratito de fútbol antes que termine la eliminatoria y en lo que tal vez haya sido su despedida de Uruguay. Porque, no sé si ustedes lo pensaron, yo sí cuando entro a Suárez. Suárez tal vez jugó sus últimos minutos en el centenario oficialmente. ¿Por qué? Porque los próximos partidos son recién en 10 meses. No sabemos cómo va a estar Suárez en 10 meses, cómo va a estar Suárez en septiembre. Y si el técnico jugando en la Major League Soccer lo va a seguir teniendo en cuenta como lo tiene hoy, que es uno de los delanteros destacados que tiene el Brasileirado. Está claro que el nivel de competencia del Brasileirado y de la Major League Soccer no es el mismo y que tal vez Suárez, que hoy ha hecho merecimientos y hoy ha hecho méritos suficientes para ser convocado, tal vez ya no sea más tenido en cuenta por Bielsa y se haya despedido en el día de hoy en el centenario jugando oficialmente por la selección uruguaya de fútbol. Creo yo que es una posibilidad. Fue realmente conmovedor como José María Jiménez ni siquiera lo deja entrar y va y le pone la cinta rápidamente al número 9, al 9 de la selección uruguaya que entraba para reemplazar al 19 pero que en la cancha es el 9 que le quitó el lugar. Fue muy lindo también ver el abrazo de Darwin y de Matías Suárez como reconociéndose mutuamente el cambio generacional. La gran ovación del estadio centenario me parece que era para los dos para el nuevo goleador que llegó a quedarse con la camiseta 9 que por el momento sigue teniendo el viejo pistolero uruguayo que además tenía también la cinta de capitán. Entonces creo que fue una noche redonda para Uruguay porque termina esta primera porción de la eliminatoria el 33% se jugaron 6 fechas recordemos que son 18 partidos por cada seleccionado quiere decir que termina la primera porción si esto pudiera repartirse en tres tercios terminamos el primer tercio y Uruguay lo finaliza clasificado Uruguay lo finaliza holgado Uruguay lo finaliza tranquilo Uruguay lo termina sintiendo que juega bien sintiendo que tiene con qué que le puede ganar a cualquiera y que nadie lo va a superar fácilmente entonces creo que ha sido una muy buena primera parte de la eliminatoria para el seleccionado que conduce Marcelo Alberto Bienza del otro lado el otro día Sago consiguió tres puntos importantes frente a Perú pero tendrá una tarea titánica la verdad que veo muy difícil que Bolivia pueda quedarse con uno de los seis lugares decisivos y definitorios para ir a la Copa del Mundo de hecho creo que no lo va a lograr y deberá apuntarle al séptimo junto a Perú y junto a Chile y junto a Paraguay aunque creo que las fuerzas de Chile y de Paraguay todavía están por un poquito por arriba de las que tiene Bolivia Bolivia deberá trabajar pensando en estos meses hasta que se vuelva a jugar la eliminatoria norteamericana cómo hace para meterse en el selecto grupo de los siete creo que allí tiene que apuntar no añorar otra cosa más que hacer cuentas y ver cómo hace para llegar al grupo de los siete para arrebatar la séptima plaza y en ese sentido considero vital trascendente decisivo que vuelva a ganar el Hernando Siles como lo hizo el otro día porque la ecuación históricamente de Bolivia fue ganar de local hacerse fuerte en esa condición y después vemos qué pasa de visitante ahora si Bolivia ni siquiera gana de local será absolutamente imposible soñar con la clasificación o con el repechaje que es lo que me parece tiene que tener entre ceja y ceja el seleccionado boliviano de fútbol vamos a compartir este testimonio tras el partido si es que lo subo tengo que dar la última entrevista con el cintillo ok la verdad que yo no tengo palabras porque son muchas emociones que que se me pasan por mi memoria de casi 17 años de selección y y de saber que lo dejaste todo porque literal lo dejé todo por mi selección por mi país y tengo mucho orgullo de representarla de representar a cada uno de mis compañeros y nada no tengo como no emocionarme en un momento tan lindo salir ovacionado por este estadio centenario que que creo que no fallé al escogerlo porque el respeto que me tuvieron fue increíble y eso lo voy a llevar en mi corazón espero que hayan disfrutado de la editorial les agradezco mucho por estar ahí altísimas horas ya en Buenos Aires pero quería compartir con ustedes mis sensaciones he visto todos los partidos a triple pantalla esta locura que hace la FIFA de entregar derechos y ni siquiera programar cómo se juegan los partidos hace que estén todos superpuestos y sea muy difícil la dinámica para los que queremos trabajar y brindar este servicio a propósito de este servicio les pido algo muy económico nada les pido a cambio que se suscriban al canal no es mucho no les cuesta nada hay un montón de gente que pasa por el canal disfruta del contenido o sufre con el contenido vaya uno a saber y no se suscribe la verdad que no entiendo mucho por qué esa práctica qué monesta tocar el botón de suscripción si es absolutamente gratuito y reconoce el trabajo no sólo de quienes hablan sino de toda la gente que está detrás que es un montón así que si pueden hacerlo les voy a agradecer mucho suscribirse al canal si le dan un like si les gustó la editorial tampoco les cuesta nada y nos sirve mucho a nosotros como equipo y como comunidad y si quieren activar la campana de notificaciones youtube les avisará cada vez que haya un video un contenido nuevo para que puedan disfrutar muchas gracias que estén muy bien hasta otro momento y ¡Gracias! Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ah!